¿Sabías que un simple juego puede ser la clave para que tu pequeño descubra el mundo de la geometría de una forma divertida? El tan grande Ducaté estimula la creatividad y fortalece las nociones espaciales en cada movimiento. Es más que un juego, es una forma de desarrollar habilidades matemáticas, especialmente en geometría, mientras se mejora la coordinación ócula-mamá. Deja que tu hijo explore su imaginación y fortalezca su aprendizaje jugando. El tan grande Ducaté es la herramienta perfecta para que la creatividad y el aprendizaje matemático vayan de la mano. Consíguelo hoy y transforma cada momento en una oportunidad para crecer.